Hola, soy Ángel y en este vídeo os voy a mostrar cómo usar el nuevo adaptador Bluetooth Casio WVT10 con el nuevo teclado Casiotone CTS-1. El nuevo adaptador Casio WVT10 es un accesorio opcional, compatible con los nuevos modelos Casiotone, que nos permite usar el teclado como un altavoz Bluetooth para poder escuchar nuestra música favorita desde nuestro smartphone o desde nuestro tablet, pero también usar el teclado como controlador MIDI con una aplicación de producción musical o con un instrumento virtual. En primer lugar vamos a ver cómo usar la conexión Bluetooth Audio. Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de tener el teclado apagado. Conectamos el adaptador Bluetooth al teclado, lo encendemos, activamos la conexión Bluetooth mediante la combinación de botón función más tecla F-5 hasta que oigamos un sonido agudo. A continuación activamos el modo de emparejamiento para enlazar el teléfono mediante la combinación de botón función más tecla Sol sostenido 5. Cuando hayamos escuchado ese sonido agudo, quiere decir que ya tenemos el teléfono emparejado. Y ahora ya tenemos el sistema listo para escuchar música simplemente dando al play. Para usar el adaptador Casio WWW-T10 como puerto MIDI inalámbrico vía Bluetooth, lo único que tenemos que hacer es activar el puerto Bluetooth del teclado mediante la combinación de botón función más tecla F-5 hasta que oigamos el sonido agudo. Abrimos la aplicación que queramos usar en nuestro tablet o smartphone, en este caso vamos a escoger el sintetizador virtual Casio CZ. Vamos a la configuración de la aplicación, buscamos el dispositivo Bluetooth MIDI y lo conectamos. Como veis el adaptador Casio WWW-T10 es un accesorio imprescindible para todos los nuevos teclados Casio Tone, ya que aumenta de manera considerable las posibilidades de todos los modelos. No olvidéis que podéis dejarnos vuestras consultas en los comentarios de más abajo, suscribíos a nuestro canal y haced clic en la campanita para que os avisemos cada vez que publicamos un nuevo vídeo. ¡Hasta el próximo!